entrevistada. Sí, ya está en comunicación Raquel, Kelly Olmos, dirigente de Política Argentina, hoy Ministra de Trabajo de la Nación. Kelly Olmos, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes Kelly, una enorme alegría poder hacer esta entrevista con vos, que estás nada menos que al frente del Ministerio de Trabajo de la Nación, que para un peronista es el lugar más hermoso para hacer política a favor de los trabajadores, ¿verdad? Así que... Efectivamente, una gran responsabilidad. Exactamente, una gran responsabilidad. Fue creado por Juan Perón y desde allí fue desarrollando el sistema de derechos laborales y de agremiación, que son la columna central del tipo de democracia social por la que luchamos. Y me das el pie, Kelly, porque precisamente veníamos trabajando desde el editorial tratando de abrir un panorama de que vienen a arrasar ese plexo de derechos, esas conquistas logradas por tantos años de lucha de los trabajadores y, bueno, y en los gobiernos del peronismo, y que, bueno, hay un intento declarado de flexibilizar, de, vuelvo a decir, arrebatar derechos, cercenar derechos. Y paralelamente, ahora que el Ministro de Economía y candidato a presidente del Espacio Nuestro, de Unión por la Patria, plantea, hablo de Sergio Tomás Maza, plantea la posibilidad de auxiliar o mejorar el ingreso de los trabajadores y de todas las personas que reciben un salario, encontramos que llaman a paritarias los mismos empresarios, Kelly. Entonces, a mí se me cambian todos los papeles. ¿Qué tengo que preguntar a vos? Bueno, en realidad el proceso de paritarias es permanente, no ha sido interrumpido en ningún momento. Lo que pasa es que es tan vejoso que no trasciende demasiado porque se resuelven las paritarias, aún aquellas donde hay mucha tensión entre los distintos intereses, se resuelven pacíficamente. Estamos homologando entre 80 y 100 paritarias semanalmente. ¿Qué pasó? Como yo mostré en la conferencia de prensa, para lo que es los trabajadores formales, es decir, los que están incluidos en los convenios colectivos, las paritarias, en promedio, hasta el mes de julio, inclusive, convergieron perfectamente por el índice de precios. Vuelvo a decir, en promedio. Ahora, incluso como en junio y julio el índice de precios se redujo parcialmente, fue de 6 y 6,3, se logró incluso una mejora real en el resultado de esas negociaciones. En agosto, lo que pasó es que el gobierno nacional se vio obligado a una devaluación de más del 20%, producto de 30%, perdón, producto de la imposición del Fondo Monetario Internacional, que es nuestro acreedor dominante, desde que el gobierno de Mauricio Mati, y Juntos por el Cambio, lo trajo al país para hacer frente a una crisis del sector externo, que ellos se autogeneraron en virtud de un proceso muy fuerte de especulación financiera, Cuba, que obviamente terminó el endeudamiento externo. En virtud de esa devaluación, nosotros estimamos que iba a haber, y de hecho ya lo estamos viendo, un salto inflacionario, y la respuesta del gobierno fue dar una suma fija para tener ese salto inflacionario, mientras se van desarrollando las paritarias, de manera de que el pueblo argentino no tuviera, digamos, que afrontar eso sin una respuesta en relación a sus recursos disponibles. Pero, por supuesto, el proceso de paritarias después sigue, continúa, porque lo permanente y lo principal son las paritarias. La suma fija es una respuesta puntual a una situación no deseada, que fue este escalón inflacionario, por la devaluación. En efecto, y bien puntualizás que es una devaluación producto de esa imposición del Fondo Monetario Internacional, fondo que ha vuelto a gerenciarnos y a dominarnos por virtud del último gobierno de, digo, de Mauricio Macri. Pero estas medidas económicas de Sergio Massa, que es para atenuar el impacto de esa devaluación, no solamente tienen que ver con los trabajadores formales, y ahí tengo a mi compañera Graciela Sassano, que está queriendo hacer una pregunta. Te hago el pase, Graciela. Gracias. ¿Graciela? Me parece que se quedó desconectada. Entonces avanzo yo, Kelly, porque el tiempo en radio es muy vertiginoso y no queremos perder la posibilidad de escuchar. La cantidad de medidas de Sergio Massa que atienden a los trabajadores formales, también a las empleadas domésticas que son formales, a los monotributistas, a los jubilados, y auxilia incluso a las pymes y a las medianas empresas. Es un enorme esfuerzo. Vos, como parte del equipo de gobierno, ¿nos querés comentar sobre los aspectos que te parezcan a vos más salientes? Sí, cómo no. Sí, efectivamente es un enorme esfuerzo con una mirada integral destinada a compensar este salto inflacionario y al mismo tiempo sostener el nivel de actividad. Estamos cumpliendo, Marcela, 35 meses consecutivos de creación de trabajo y en particular de trabajo formal y trabajo formal en la actividad privada. Es uno de los ciclos más extensos que reconoce la Argentina. Y voy a hacer un pequeño paréntesis a tu pregunta para señalar que muchas veces desde la oposición se dice que desde el 2011 estamos encantados. Y eso es falso. Lo que ha habido es una fuerte destrucción de puestos de trabajo desde el 2015 al 2019. Hay que recordar que durante el matrimonio, 44 de los 48 meses que gobernó destruyó trabajo y destruyó capacidad adquisitiva de los salarios. Y en nuestro caso, desde que pudimos salir de la pandemia, tenemos un proceso virtuoso y permanente de creación de empleo. Completando tu pregunta, efectivamente, ha habido una respuesta para los salarios conveniados, que es este bono de 60.000 pesos a pagar en dos cuotas de 30.000 con los salarios de agosto y septiembre. Para las microempresas, el costo de este incremento lo absorbe el Estado 100%. Para las pequeñas empresas, lo absorbe el 50%. En ambos casos, mediante el correspondiente descuento de las cargas patronales. Las medianas y grandes lo deben absorber ellas. Adicionalmente, para este mismo segmento de trabajadores y trabajadoras, hay una oferta muy importante de créditos subsidiados, con una tasa que es el 50% de lo que hoy cobran los bancos. Y está a cargo del ANSEI, que hasta ahora esa línea era solo para jubiladas y jubilados, y ahora se amplió también a los trabajadores y trabajadoras registrados. Es muy importante para desendeudarse de la deuda que muchas familias tienen con las tarjetas de crédito y con los bancos. Para el sector público, de trabajadoras y trabajadores públicos, están denotados por nuestros opositores que siempre tratan de asociar al trabajador público con el burócrata cuando no es así. Es un trabajador que tiene un profundo compromiso social, y además masivamente son docentes, son trabajadores de la salud, y aún los que son administrativos, trabajan en el Estado habitualmente por su compromiso de carácter social, tienen el mismo bono que está previsto para el sector de los trabajadores privados, es decir, dos cuotas de 30.000 pesos a bonar en los meses de septiembre y octubre. Aquellos trabajadores y trabajadores que no cumplan con nada completa, reciben la parte proporcional a la cantidad de horas que están trabajando. Para las trabajadoras y trabajadoras de casas particulares, el bono es de 25.000 pesos en dos cuotas de 12.500 pesos. Y aquellos sectores, digamos, empleadores que no ganen más de un millón y medio de pesos netos y no hayan tenido que tributar impuestos patrimoniales en el año 2022, es decir, el impuesto a los bienes personales, pueden solicitar el 50% de reintegro a través de la página de registradas. Para los jubilados y jubiladas también ha habido una noticia muy importante, porque al incremento que corresponde este mes de agosto, producto, perdón, desde septiembre, producto de la movilidad jubilatoria, que es de 23.4%, se le ha incorporado al bono que ya se había anunciado de 27.000 pesos un adicional de 10.000 pesos más, con lo cual la mínima va a pasar a ser 124.000 pesos, que es realmente un esfuerzo muy importante, es importante el beneficio de quienes han dedicado su vida al trabajo, ¿no es cierto? También hay parámonos tributistas, por seis meses se les descuenta la contribución impositiva, pero sobre todo van a tener posibilidad de acceder a créditos de la Secretaría de Desarrollo Productivo a través de distintos bancos que están conveniados y que también tienen una tasa subsidiada muy importante del 50% para favorecer sus posibilidades de reinversión o de inversión. Hay también otras decisiones, la suspensión de lo que es la actualización de prepagas, no sé si me estoy olvidando de algo, a las pymes también a partir de ese desempeño... Muy completo, Kelly, sí, lo de las pymes que lo habíamos mencionado al principio. No, no, algo más, que es la flexibilización para importar insumos. Ajá, para importar insumos. Eso es muy importante para la pyme. Porque el objetivo es sostener la capacidad de consumo de la población y también el nivel de producción. Sostener el trabajo. Es integral. Sí, nosotros cuando escuchábamos, bueno, a vos y a Sergio Tomás Massa, todos quienes han estado planteando estos anuncios, nos parecía que es un enorme esfuerzo del gobierno que aparentemente no tiene mucho acompañamiento en algunos sectores. ¿Sí? La Cámara del Comercio, por ejemplo. ¿Qué pasa con ellos? Sí, mira, la verdad es que salieron a oponerse antes de conocer en detalle las medidas. Con lo cual hay mucho más de prejuicio que verdaderamente de crítica fundada. Y, bueno, todos ellos siempre aspiran a maximizar ganancias. Y nosotros creemos que, indudablemente, los empresarios privados basan en la oportunidad de ganancias su proceso de inversión, su tarea. Eso no está mal. Pero siempre tienen que reconocer que el límite es la fortaleza del conjunto de la comunidad. Que nadie se realiza solo, y mucho menos si lo que hace es maximizar la ganancia sobre la base de que se reduzca la capacidad de compra de los sectores mayoritarios, ¿no? En efecto, Kelly. Creo que ya está conectada mi compañera Graciela Sassano. Gracias. Si tenés alguna pregunta, ¿nos estás oyendo? Perdón, que me escuchan ustedes. Sí, gracias. No sé si hablaron sobre qué pasa con los empresarios que no quieren pagar el bono. Porque están haciendo mucho ruido con esto y ellos suelen dilatar todos los temas que no tienen ganas de tratar. Entonces, ¿qué pasa con el empleado? ¿Tienen algún tiempo para poder cubrir eso? Sí, sí. El bono, en el caso del mes de agosto, tiene que ser abonado dentro de los 15 días áviles del mes de septiembre. Y en caso de algún incumplimiento, tienen la posibilidad de la denuncia que puede ser anónima y sobre todo trabajar con los gremios el reclamo. En caso de la denuncia, habrá la fiscalización y sanción que tiene prevista la ley de empleo. Claro, entendemos que la denuncia esa puede ser anónima, lo cual le permite al trabajador realizarla sin temor. Ahora, ¿va a haber algún acompañamiento para esas denuncias? ¿O también hay pensado un seguimiento al revés del grado de cumplimiento? Sí, sí, eso. Nosotros trabajamos permanentemente con los gremios para verificar el grado de cumplimiento. Yo quisiera agregar en relación a las medidas, no mencionamos el bono para potenciar el trabajo y el incremento en la tarjeta alimentar que abarca familias con chicos de hasta 14 años de uno, dos o tres hijos o más, ¿no? y el bono potencial que son dos cuotas adicionales de 10.000 pesos cada una. Es realmente un auxilio que nosotros entendemos imprescindible frente a un tema de escalada de precios y entonces la última preguntita que te haría Kelly es ¿cómo se está pensando para frenar los aumentos de precios en bienes alimentos y bienes elementos imprescindibles para la canasta familiar? Mira, la Secretaría de Comercio ha cerrado últimamente 500 acuerdos que involucran retrotraer los precios antes de este salto de carácter inflacionario y mantener por tres meses un incremento solo del 5% mensual. Por ejemplo, en combustible el incremento fue del 12% pero se acordó mantener congelado el precio hasta el 31 de octubre. Es decir, se sigue trabajando los acuerdos de precios y en este caso acompañados con beneficios de carácter impositivo por el objetivo de garantizar su cumplimiento. Es esencial que se avance sobre esas medidas. entendemos que sobre el pan también se estaba trabajando para bajar el precio o congelarlo hasta unos meses creo que hasta octubre según lo que entendí pero sería imprescindible estos elementos tan básicos esenciales la carne cortes cortes de carne el pan los lácteos que hacen la dieta de los chicos ¿no? Absolutamente reducir este digamos este proceso o este impacto inflacionario que fue sobredimensionado sobre todo por parte de algunos actores muy concentrados y bueno la Secretaría de Comercio y el Ministerio de Economía todos están trabajando en esa tarea además de el fortalecimiento de los mecanismos de ingreso para tratar de que los sectores de menos recursos sean los que menos sirven Kelly te tenemos que ir despidiendo lamentablemente porque tenemos muchas preguntas para hacerte y bueno pero si vos tenés algún mensaje para nuestros oyentes la audiencia del amor es más fuerte mira el mensaje la verdad es muy muy sencillo ¿no? la verdad que en este momento electoral de la Argentina no solo se decide un gobierno se decide también cuál cuál va a ser la estrategia de desarrollo de un país qué oportunidades puede tener a nosotros estos cuatro años de gestión nos atravesaron situaciones muy difíciles primero las restricciones elevadas de sobreendeudamiento en dólares producto solo de especulación porque ese endeudamiento no fue destinado a ningún tipo de inversión que después pudiera colaborar con su pago es decir nos dejaron más pobres y tremendamente endeudados por más de una generación después la pandemia que fue algo absolutamente inédito y pensado la guerra que impactó con una inflación en todo el mundo y obviamente para nosotros tuvo un impacto adicional y ahora la sequía donde hoy tenemos candidatos que son negacionistas que dicen que la la crisis climática no existe pero la realidad es que la Argentina este año tuvo que soportar la peor sequía en 150 años que implicó una pérdida de exportaciones de más de 20 mil millones de dólares que ha generado también una tensión inflacionaria adicional nosotros hemos hecho un enorme esfuerzo sabemos que el mayor esfuerzo lo ha hecho el pueblo argentino pero les queremos decir que hemos hemos sido muy conscientes de tratar de que el costo mayor no recayera en los más humildes nuestra oposición está planteando devaluaciones feroces volver al sistema de especulación financiera en deudamiento y fuga y eso todo es tremendamente destructivo y costoso socialmente y en vez de beneficiar a los que hoy tienen dificultades lo que va a hacer es retardar todavía más las posibilidades de recuperación de manera que nuestra apelación es al conjunto del pueblo argentino a votar con mucha conciencia el 22 de octubre por la posibilidad de una sociedad solidaria que siga sosteniendo valores muy importantes en la Argentina como la educación pública la salud pública la gratuidad universitaria los derechos laborales y de agremiación que constituyen la aspiración de recuperar una sociedad que sea con movilidad excelente una sociedad donde efectivamente nuestros hijos puedan tener un destino mejor que el que hemos podido obtener nosotros sin tener que moverse de su territorio y mucho menos de su parte te agradecemos este contacto querido Olmos y seguiremos convocándote porque tenés tan tamaña claridad que bueno que nos nos colocas en eje y y nos transmitís bueno esa fortaleza de las convicciones así que te agradecemos nuevamente no a ustedes gracias por llamarme y eso que yo dije significa votar a Sergio Massa el 21 de octubre muchas gracias por supuesto